Mañana es negro, mañana es fracaso, pero esta tarde te quiero Dejaré de entenderlo, podrá sumarse, mañana no existen mis días Hay algunas horas que aguanto y no duermo, solo para verme en presente Nada me dejaron los tristes intentos de creer en lo que no tengo Soy animal, no creo en las historias de amor Era todo falso y traidor, lo más real soy yo, tengo amor Soy animal, no creo en las historias de amor Era todo falso y traidor, lo más real soy yo Tratado de entenderlo, la vergüenza es posible Ya recorre tu cara, yo ya no desea desconocido No trae malos recuerdos Algunos de otros pecados importantes Guardo entre mis otros pecados Soy animal, no creo en las historias de amor Era todo falso y traidor, lo más real soy yo Era todo falso y traidor, lo más real soy yo Soy animal, no creo en las historias de amor Era todo falso y traidor, lo más real soy yo ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!